Música Seguimos. Me he hecho un besito. ¿Cómo se viene a ver el video? ¿Has llegado? ¡Gracias! 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 ¡No curo! ¡No curo! ¡No curo! ¡No curo en la mano! ¡No curo. ¡No duro sobre todo aix colorado! ¡No. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos esas pistoles, dame. Llegamos esas pistoles. Llegamos esas pistoles. Llegamos esas pistoles. Llegamos esas pistoles.